Haciendo gala de los recursos audiovisuales y de un sustento técnico, el alcalde de Huanchaco, José Ruiz, y funcionarios de dicha comuna expusieron ante el gobernador regional, César Acuña, un proyecto que permitirá la construcción de un malecón alrededor del borde costero del citado balneario. Vamos a intervenir tres kilómetros y medio, todo lo que es balneario. Este proyecto como primera propuesta contempla el mejoramiento del malecón que incluye mejorar, hacer para que los vecinos puedan transitar libremente, recuperar las áreas verdes, declarar peatonal en cierta parte del malecón. La iniciativa es de tres kilómetros y medio de construcción y se calcula que costaría un promedio de 40 millones de soles. El pedido fue directo al gobierno regional para que se pueda gestionar el presupuesto. La iniciativa dará mayor realce al balneario y protegerá las viviendas. ¿El proyecto no contrapone la medida o la solución definitiva que quiere poner el Estado? Bueno, entendiendo que en abril ya entregaron el... No, el proyecto que está desarrollando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es regenerar el borde costero, en nuestro caso Huanchaco, ¿no? O sea, ganar playa o traer harina. El proyecto está en fase de expediente y podría ejecutarse en 12 meses por la erosión costera y los oleajes anómalos registrados en los últimos días. El distrito de Huanchaco, en lo que a comercio y turismo respecta, perdió cerca de medio millón de soles de ingresos. Gracias por ver el video.